Sin duda que, como lo dije, las palabras que estaba haciendo antes del sorteo es un anuncio que creíamos que este era el momento justo y el lugar para hacerlo y que a nosotros, quienes formamos esta gestión de gobierno, nos llena de alegría y una satisfacción enorme porque venimos a seguir cumpliendo con la palabra empeñada, como yo dije, hoy estar entregando o sorteando, en pocos días más entregando estas 5 viviendas, cumplimos con la palabra empeñada que asumimos el compromiso durante la campaña cuando nos presentamos como candidato a intendente que el tema de hábitat iba a ser un pilar fundamental de nuestra gestión, lo reafirmamos en el día que se estaban entregando las 6 viviendas que estaban construidas sobre el pasaje Alfredo Colochini, y bueno, esta es la clara muestra de eso. Y este anuncio que dimos, sin duda que para nosotros es una apuesta fuerte, pero estamos en condiciones y tenemos la firme convicción de poder hacerlo, por eso decidimos que este era el momento ideal para poder anunciar eso, la construcción de 24 nuevas viviendas. ¿Ya, rápidamente? Queremos, una vez entregadas estas acá, que bueno, luego de los trámites administrativos que conlleva esto, nosotros calculamos que para fines del próximo mes de agosto deberíamos estar iniciando con la construcción de esas viviendas, en terrenos, como bien dije, de calles Uchón y Almafuerte, y bueno, de ahí comenzará ese largo camino de poder terminadas, y bueno, como hoy le decía a una colega tuya, hoy 35 familias se fueron con un sabor o agridulce o semi amargo, yo tomaría agridulce, pero con la esperanza de que en poco tiempo más, si Dios quiere, van a poder estar participando en un torteo, siempre y cuando cumplan obviamente con las condiciones que nosotros pedimos, de 24 nuevas viviendas, esas 24, 4 van a ser de un dormitorio, porque sabemos que debíamos dar respuesta a personas que viven sola y que pagan alquiler, sin duda que las 3 etapas anteriores, y esta cuarta que estamos cerrando hoy, estaban destinadas las viviendas a grupos familiares, porque veíamos que ese era el gran déficit que tenía nuestra ciudad, como bien dije, durante 8 años no se había construido una sola vivienda y eso fue incrementando el nivel de familias o la cantidad de familias que querían lograr el techo propio, bueno, apuntamos a eso, sin duda que si esto se convierte en política de Estado, independientemente de quién esté al frente del municipio, y se destinen recursos propios del municipio, recursos tuyos, míos, de la gente que nos está escuchando por la radio, que nos está mirando por el cable, se puedan empezar a satisfacer necesidades de otras personas, de otros grupos de familia, así que vamos a trabajar para eso. ¿Cuál es el monto que se abona por cada una de estas viviendas del programa de hábitats, Juan José, aproximadamente? Y aproximadamente se estará alrededor de los 10.000 pesos, más o menos, el monto de la cuota, en algunos casos puede variar algún poco, depende del ajuste que se hace, del salario mínimo vital y móvil, pero ese más o menos es el número aproximado, que en algunos casos sabemos que es inferior a lo que tal vez algunos de ellos estén pagando hoy como alquiler, pero bueno, con la gran diferencia, por más que el monto sea el mismo, que están abonando algo que va a ser suyo y de su familia. ¿Y el tiempo que se extiende el pago de esta cuota es de 10 años? Hasta 15 años, hasta 15 años se pueden abonar estas cuotas, así que bueno, creemos que es un plan ambicioso, un plan que puede ser pagado las cuotas y sin duda, como lo dije y lo reitero aquí, el municipio va a aportar todos los fondos necesarios para llevar adelante esto, pero sin duda que el compromiso y la obligación que deben tener quienes fueron adjudicatarios de las 16 anteriores, como de estas 5, deben cumplir con el pago de la cuota porque eso nos va a permitir seguir generando cada vez más fondos y poder seguir construyendo viviendas para que, como ellos, hasta el día de hoy sueñan con tener un techo propio, una casa propia.